Amigos, recientemente comencé a utilizar los marcadores Touch para meterle color a mis ilustraciones. Pero, ¿qué tan buenos realmente son? El día de hoy vamos a hablar sobre de ellos. ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Pinchando pasos! Y bueno amigos, entremos de lleno al tema principal del día de hoy. Varios de ustedes se dieron cuenta que en videos anteriores, varios de mis marcadores me habían estado acabando. Ya los tenía muy desgastados prácticamente y ya ni estaban pintando. Así que les pedí recomendaciones de marcas, de marcadores, de markers que pudiéramos utilizar, que pudiera estar utilizando para meterle color a mis ilustraciones. Varios de ustedes me recomendaron la marca Touch. Que bueno, estuve investigando que muchos, incluso yo mismo anteriormente le decía Touch en alguno de mis videos. Pero después de estar investigando, me di cuenta que la forma correcta como se debe de pronunciar esta marca es Touch. Así que como ustedes se han dado cuenta, recientemente todas las ilustraciones que he estado dibujando en el canal, las he estado coloreando con estos marcadores Touch. Así que después de haber estado practicando, de estarlos utilizando varios de sus tonos, creo que llegó el momento de hablar más a detalle sobre estos marcadores Touch. Muy bien amigos, pues entramos de lleno a este video reseña sobre estos nuevos materiales que he estado utilizando, los marcadores Touch. Digo, no es una marca nueva, evidentemente ya llevan buen rato en el mercado. Ya en el pasado había escuchado algo sobre de ellos. Pero bueno, recientemente que me di la oportunidad de empezar a probar marcas nuevas, pues empecé a utilizarlos. Así que yo lo que tengo es esta caja. Es una caja pues bastante práctica. Trae 24 colores, viene bastante variadito entre los principales colores. Y prácticamente para cada color primario, por así decirlo, viene un par. Es decir, vienen como dos tipos de amarillos y dos tipos de azules y dos tipos de verdes. Y así, esto lo cual ayuda bastante a la hora de hacer el color de nuestras ilustraciones con este paquetito. Y bueno, lo primero que les quiero comentar respecto a estos marcadores Touch es el tema de las puntas, lo cual se me hace bastante bueno. Creo que estos marcadores tienen un gran acierto al tener una doble punta. ¿A qué me refiero por esto? De en un lado tienen una punta de este tipo más como de pincel. Es una punta que nos permite hacer trazos de diferentes formas y sobre todo lograr efectos bastante artísticos. Entonces, chéquense los degradados que se pueden lograr de color. Esto nos permite hacer cosas bastante artísticas con nuestros tonos, con nuestros colores. Fíjense cómo se pueden lograr incluso diferentes tonos en el mismo trazo, dependiendo la intensidad como lo estemos haciendo, o hacer algo muchísimo más parejo, como lo podemos dar cuenta. Entonces, este pincel para mí es mi favorito. Un pincel, esta punta con forma de pincel que logra hacer este tipo de efectos bastante, bastante padres. Y del otro lado tenemos una punta con forma de cincel. Entonces, este cincel nos puede dar muchísima precisión también en los trazos, logrando trazos si queremos muchísimo más delgados o incluso más anchos. Si aprovechamos toda la parte, toda la superficie del pincel, esto pues también lo podemos estar logrando. Y bueno, otra cosa que me agrada bastante, bastante de estos marcadores Touch, es que la tinta, la verdad es que fluye, fluye bastante bien. O sea, se pueden lograr todos este tipo de efectos artísticos que estamos buscando, ya sea un poquito con degradado o querer hacer algo mucho más, mucho más preciso. Pero lo que me agrada bastante es que realmente la línea queda muy perfecta, es decir, no escurre nada. Entonces, la precisión que se logra con estos marcadores, con estos Touch, es bastante buena porque de verdad no escurre nada la tinta, queda perfectamente bien marcado nuestro trazo sobre el papel y eso me agrada bastante. Y bueno, otro tema que creo que vale la pena mencionar es la duración. Si bien es cierto que llevo yo poco tiempo utilizándolos, he estado investigando un poco más sobre ellos y he estado también leyendo que otra de las grandes ventajas que tienen estos marcadores Touch es la duración. Por ejemplo, el comparativo más natural que se puede hacer de estos marcadores sería contra los Copic, estos otros marcadores, los Copic. Y al final del día, lo que sí les puedo decir, lo que he estado investigando, es que los Touch duran bastante más. Porque bueno, yo en el pasado he utilizado la marca Copic, he utilizado los marcadores Copic y la realidad es que sí duran poco. Son buenos, pero la verdad es que la tinta dura bastante, bastante poco y pues no son nada baratos, ¿no? Entonces, en ese sentido, los Touch me están agradando bastante porque por lo que veo duran muchísimo más y eso pues es algo bastante bueno. Otro tema importante es que los colores, la gama de colores que se tiene, sobre todo el tipo de color que se puede lograr con los Copic, son colores muy vibrantes. O sea, realmente, fíjense nada más en la gama de colores, cómo quedan tan vibrantes los tonos que se están haciendo con estos marcadores. Por ejemplo, aquí utilicé un tono más naranja, pero por ejemplo vamos utilizando el azul y de verdad los tonos son extremadamente brillantes, bastante claros. La verdad es que fluyen, fluyen bastante bien y definitivamente este tema de que sean tan vibrantes los colores y sobre todo tan parejos, o sea, a la hora de utilizarlos, cómo puede uno abarcar pues grandes áreas y lograr estos tonos tan vibrantes y tan parejos de una forma tan rápida. Por eso es que se vuelve tan importante el tener a la mano marcadores y sobre todo de alta calidad como son los Touch. Como ya lo he dicho en otros videos con anterioridad, definitivamente la forma más rápida, más práctica y sobre todo que quedan muy bien los colores de nuestras ilustraciones es con marcadores. Los colores de madera, los lápices de colores, se pueden también lograr efectos muy padres, pero es muchísimo más tardado. Las acuarelas también son mucho más complejas para utilizarse, no son tan prácticas, se requiere demasiada experiencia para poder lograr muy buenas cosas con la acuarela y en cambio los marcadores es algo bien fácil de utilizar. Realmente no se necesita demasiada experiencia, simplemente con algunos aspectos básicos se pueden lograr grandes efectos y sobre todo grandes resultados con los marcadores. La gran ventaja que se tiene con la marca Touch es que la gama de colores es súper amplia, o sea, realmente hay muchísimos, muchísimos colores que se pueden utilizar con la marca Touch. Son más de 200 los colores que se tienen, entonces pues esto también vuelve bastante, bastante práctico el tener esta gran cantidad de colores. Bueno, otro tema que vale la pena mencionar es la ergonomía, digo, es algo que a mí me ha llamado la atención porque la misma forma, la misma forma que tienen estos marcadores que son un poquito más anchos, un poquito esta altura, pero son más chaparritos, la verdad es que se vuelven muy prácticos a la hora de utilizarlos. Realmente son bastante ergonómicos y eso también creo que es un punto a favor. Y otra cosa que me llama la atención, comúnmente es normal pensar que en los marcadores de colores pues el olor tiende a ser como algo molesto. Bueno, déjenme decirles que estos marcadores Touch prácticamente no huelen, o sea, tienen prácticamente no, no tienen un olor como tal que sea molesto, realmente no huelen. Y bueno, pues esto también los vuelve bastante interesantes porque luego, pues ya ves, hasta se hacen las bromas, ¿no? De que cuando uno está pintando, dibujando con los marcadores, ya pareciera que uno ya está volando por todo el tema del olor que puedan tener, ¿no? Pero déjenme les digo que estos marcadores Touch realmente tampoco huelen y eso los vuelve también otra cosa interesante. Ahora, obviamente la pregunta obligada, el tema del costo, ¿cómo están en costo estos marcadores? Bueno, obviamente déjenme decirles que estamos hablando de un producto de alta calidad. Estos marcadores son coreanos, son pues de bastante alta calidad en todos los sentidos, tal y como lo hemos dicho, todo el tema de las puntas, la tinta que no escurre, los colores vibrantes, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que si los comparamos con su similar en el mercado, es decir, con los Copic, nos vamos a dar cuenta que estos Touch son bastante más baratos. Por ejemplo, si comparamos un poquito en precios, una caja de 12 marcadores de Touch anda costando alrededor de $1,500 pesos mexicanos, una caja de 24, como la que yo estoy utilizando, esta caja de 24 marcadores, entonces anda alrededor de los $3,000 pesos, es el costo, es el costo más o menos de los 24 marcadores Touch y los Copic, pues son bastante, bastante más caros y tal y como nos podemos dar cuenta, realmente, si comparamos la calidad de los trazos, pues prácticamente no hay diferencia en lo que se puede lograr con Touch en relación a Copic, siendo los Copic, pues muchísimo más caros. Entonces, definitivamente, definitivamente, después de haber estado utilizando Touch para hacer varias de mis ilustraciones, pues sí los recomiendo bastante, tanto al grado que les dejo un link, un link donde ustedes podrán adquirirlos, ya sea una caja de 24, como yo estoy utilizando. Varios de ustedes me han estado escribiendo, ya que han estado viendo que los he estado usando y yo no soy el único, la verdad es que hay muchos grandes artistas, muchos grandes artistas, incluso de la talla de Humberto Ramos, que también hablan bastante bien de los marcadores Touch y bueno, muchos otros artistas también norteamericanos que los recomiendan y me han preguntado que, cómo puede uno comenzar con estos temas, que qué recomiendo, etcétera. Bueno, pues definitivamente, sí les recomiendo mucho esta marca Touch y en cuanto a la cantidad, creo que 24, 24 marcadores es una buena cantidad porque bueno, pues van a estar bastante bien cubiertos, van a tener pues una muy buena cantidad y una muy buena variabilidad de tonos. Quizás ya más adelante, como será también mi caso, creo que yo voy a estar adquiriendo algunos otros tonos adicionales para ir complementando pues mis paletas, mi paleta de color, pero con una caja de 24, pues puede ser bastante bueno el comenzar. Si ya por tema de costos quieren comenzar con algo un poquito menor, como una caja de 12, pues también, también está bien. Lo importante es que los empiecen a utilizar. empiecen a practicar con ellos. La verdad es que no se van a arrepentir. Muy buenos resultados estoy obteniendo como ustedes mismos lo han visto con mis ilustraciones. Y bueno, pues les recuerdo, les dejo un link aquí en la descripción de este video donde ustedes también podrán adquirir estos marcadores Touch. Y bueno amigos, para que pongan en práctica lo que estuvimos platicando el día de hoy, les voy a dejar también un link donde podrán descargar esta ilustración de Vanessa Bolt para que con sus marcadores Touch se pongan a meterle color. Entonces, descarguen la ilustración, imprímanla y métanle color a este personaje del cómic de Soul Keepers, Vanessa Bolt, uno de los cazadores, uno de los personajes principales de este cómic mexicano que aparece ya en la segunda temporada. A partir del segundo libro aparece este personaje que se ha vuelto pues muy popular. Es una adolescente de 15 años que tiene esta, maneja más bien esta tecnología con la cual se pueden localizar a largas distancias las criaturas, los Soul Keepers. Y bueno, es por estas habilidades que ya tiene en el uso de la tecnología que finalmente encuentra su espacio en el equipo de cazadores de Soul Keepers encabezado por Jonathan Snyder. Así que no se diga más y continuemos metiéndole el color con estos marcadores Touch a Vanessa Bolt del cómic Soul Keepers. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!